Tras una victoria entre semana por Copa El Salvador, Alianza dedicó ya su atención a la preparación del encuentro ante Club Deportivo Águila por el cierre de la primera vuelta de la apertura 2017. Ya lo dijiste, creo que tienen medio terreno bien poblado, pero igual nosotros tenemos jugadores muy importantes y como te lo digo, creo que va a ser un partido bastante bonito. Igual nosotros, como te lo vuelvo y te lo repito, estamos comprometidos y bueno, sacaron un buen resultado. Para eso se ha formado este equipo, creo que para estar en las primeras posiciones y creo que ahí va el objetivo paso por paso y esperamos pues seguirlo haciendo y bueno, estar siempre entre los cuatro. Los salvos de la Alianza quieren hacer el partido perfecto el domingo en San Miguel manteniendo el cero en su portería y aprovechando las ocasiones de gol. De esta manera les permitirá seguir en victos en la apertura 2017 y mantenerse en la primera posición de nuestro fútbol. Con dos empates y dos victorias en condición de visitante, Alianza no quiere dejar pasar la oportunidad en el nido migueleño. La verdad, bastante obligados y a la vez comprometidos. Sabemos que por ahí con Fasco se nos escapó el resultado que queríamos y igual ahora tenemos la oportunidad de ir con Águila y pues demostrar que este equipo está para grandes cosas. Esperamos ir a hacer un buen partido en San Miguel. El entrenador de los salvos no dio pistas sobre el once que podría presentar el domingo, pero aseguró que el capitán Blanco sí será convocado tras superar su lesión. Mira, positivo porque nosotros hemos ganado dos y hemos empatado dos, entonces de visita es positivo. Queremos mantener más que todo el equipo base ya en los dos últimos dos partidos. Fue la misma alineación en los dos partidos para tratar de que esto sea una competencia para todos los jugadores. Rodolfo lo vamos a llevar, lo vamos a llevar, lo vamos a convocar porque nosotros creemos que en cierto momento nos puede dar un extra en el partido. Sabemos que él está para pocos minutos, pero también de a poco también lo vamos a ir llevando para que él se vaya adaptando. Alianza realizó en su penúltima práctica de cara al duelo por la jornada once, un entrenamiento que consistió en llegadas por las bandas y definición para así quedar prácticamente listos para el clásico Centro Oriente. Con imágenes de Emilio Ramírez, informo para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.